Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de cómo me desmaquillo para que veáis los pasos que sigo y los productos que utilizo. Comentaros que llevo unas 12 horitas maquilladas, son aproximadamente las 8 de la tarde y llevo desde las 8 de la mañana maquillada. Entonces para que veáis los restos ya de lo que queda. Bien, pues vamos a empezar. Siempre comienzo por los ojos y voy a comenzar aplicando este desmaquillante mifásico de Carrefour de la marca Prost. No es el normal, es de la línea básica, este es un poquito más caro, está alrededor de los 4 euros y algo, más o menos. Y lo voy a utilizar, lo voy a aplicar con un disco de algodón. Lo muevo porque es mifásico, aplico una pequeña cantidad y lo dejamos actuar unos segundos encima del ojo. Arrastramos con cuidado para retirar todo el exceso de maquillaje. Más o menos nos quedaría así. Ahora vamos con el otro ojo, utilizo otro disco de algodón. También una pequeña cantidad y hago la misma aplicación. Deciros que no llevo ningún producto waterproof. La máscara de pestañas es una máscara de pestañas normal de Kiko, no es resistente al agua. Y nada, llevo a sombra y un lápiz, un col también de Kiko y poco más. Bien, ya estaría lo que es el maquillaje de ojos retirados y ahora, como hoy llevo una base de maquillaje en polvo, voy a utilizar un desmaquillante, digamos, no tan fuerte. Normalmente, si llevo una base de maquillaje en crema, suelo utilizar este producto, que es un desmaquillante en aceite de Kiko, que lo utilizo dándome unas pulverizaciones en todo el rostro y masajeándome con las manos y después me lo retiro con agua. En este caso, como no llevo una base de maquillaje en crema, sino en polvo, voy a utilizar este agua micelar de Carrefour, el que me viene muy bien para este cometido. Entonces, con otro disco de algodón, vuelvo a echar un poco de agua micelar en el algodón y me voy retirando lo que es el maquillaje. Si fuera necesario, porque llevara menos horas maquillada, utilizar otro disco, pues lo cogería. En este caso, como ya os digo, que llevo muchísimas horas ya maquillada, ya el resto que queda, además siendo un maquillaje en polvo, simplemente de tocarnos y tal se acaba yendo. Bien, y ya tendríamos retirado lo que es el maquillaje. Ahora lo que suelo hacer a continuación es lavarme la cara con jabón. Para el paso de lavador utilizo este gel limpiador de Apivita, que es para piel grasa y mixta, que lleva propóleo y cítricos. Entonces, lo que hago, como tengo la cara todavía humedecida de lo que es el agua micelar, aplico un pan la mano, me mojo un poquito lo que son los dedos para masajear mejor y me lo aplico. Masajeando a pequeños círculos y más o menos me reparto lo que es el jabón. Ahora para limpiarme en profundidad, cojo un cepillito de esto facial, lo mojo y me masajeo con él. Como ya tengo el jabón aplicado en la cara, también podéis aplicar el jabón en el cepillo. Yo, depende, ahora lo he hecho así y lo hago, algunas veces también lo hago así, echándolo lo que es en el cepillo. Como veis se hace bastante espuma. Incidosos, donde más puntos negros tengo que es lo que es la zona de la nariz y las aletas. En esta zona de aquí. O en la barbilla, en esta zona que es donde me suelen salir granitos. Bien, una vez ya que tenemos bien esfoliado, porque como el cepillo también lo que hace esfoliar un poco el rostro, voy a enjuagarme la cara con agua y secaremos bien el rostro con una toalla. Una vez que tenemos el rostro seco, yo lo que hago es, aplico el tónico. En esta ocasión estoy utilizando esta loción facial perfeccionadora, que no es un tónico en sí, os tengo que hablar más detenidamente sobre él, porque por ahora me está gustando bastante. Os haré seguramente una entrada en el blog sobre él. Como veis tiene una textura que no es muy líquida, es como un poco espesa y con muy poquita cantidad tenemos para toda la cara. Cojo un disco de algodón y aplico muy pequeño porque con una gotita, con esta pequeña cantidad, tengo para todo el rostro. Y la aplico por todo la cara. Tiene un olor estupendo, la verdad es que huele como a flores, pero no sé cómo... me huele entre difusión y flores del campo, no sé. Muy rico, huele muy rico. Y deja la piel como muy fresquita y a la vez hidratada. Yo últimamente que tengo la piel súper sensible, yo no sé si es de tanto esfoliarme o no sé, o del jabón de regales que estoy utilizando, que era muy fuerte para mi piel. La tengo bastante sensible y la verdad es que esta loción me está viniendo fenomenal. No lleva alcohol y trae 200ml. El precio, no me acuerdo, pero yo creo que lo he cogido oferta. Yo creo que me costó sobre 4€ y algo, no sé si lo cogía al 50%. No estoy segura. De todas maneras, ya os digo que os haré una review en el blog. Cuando lo tengáis hecha, si queréis os dejo abajo el enlace en la cajita de información. Bien, una vez que tenemos tonificado el rostro, como ya es por la tarde-noche, ya aplico lo que es mi rutina. Normalmente suelo ducharme y luego ya, antes de acostarme, me aplico mis cremas. Pero bueno, ahora como os lo estoy enseñando, pues solamente utilizo dos cosillas ya después de haberme desmaquillado y limpiado el rostro. Lo primero que utilizo es un contorno de ojos, que este ya me queda muy poquito, es de Idin. En teoría este lo compré pensando en las bolsas, pero para las bolsas no me hace mucho efecto, la verdad. Entonces, como tenía que adaptarlo, lo utilizo por las noches. Tampoco es muy hidragante, para la que tengáis la zona del contorno muy seca. Cojo, nada, una gotita y yo lo que hago es que siempre aplico los dos dedos y me aplico un poquito aquí. Siempre para afuera y con mucho cuidado. Bien, ya tenemos aplicado el contorno de ojos. Ya por último, utilizo este aceite, Lotus, que ya os enseñé en un haul de Clarins, que me viene estupendamente. Yo ahora en invierno, a pesar de tener la piel mixta, grasa, hay algunas zonas que se me resecan bastante, como es por aquí encima de las cejas o la zona del labio superior. Y este aceite me viene genial. Nada más que esto me va a durar la vida, porque solamente utilizo tres gotitas. Como tiene un cuentagotas de cristal, un gotero más. Me pongo tres gotitas, una, dos y tres. Con esas tres gotitas tengo para todo el rostro. Y me lo voy aplicando a toquecitos, presionando muy despacio, lo que son las zonas más problemáticas que tengo. Y con esa sería la hidratación que mi rostro necesita, por lo menos por la noche. Una vez que está seco el aceite no queda nada graso. Se absorbe muy rápido. Bueno, pues ya tendríamos aplicado el aceite. Yo ya después de este paso no me aplico ningún hidratante, porque noto que con el aceite me es suficiente. Hay personas que sí que después del aceite utilizan una crema hidratante, a mí no me hace falta. Y ni yo no utilizo ningún serum más, ni nada, porque ya os digo que con el aceite cubre todas mis necesidades. Y nada, luego ya antes de acostarme sí me aplicaría un bálsamo en los labios y ya está. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que me comentéis en la cajita de información si vosotras también utilizáis más o menos los mismos pasos, aunque no sean los mismos productos, pero también utilizáis 50.000 cosas como yo. Y nada, yo encantada de leeros. Bueno, pues nada, un besito y hasta la próxima. Adiós.